¿Sandías qué? Halo 2 es considerado uno de los juegos más difíciles en su modo historia. Esto se debe a que Bungie, en su entonces la desarrolladora de Halo, no tuvo el tiempo suficiente para realizar las pruebas suficientes, quedando con un juego totalmente desbalanceado. La dificultad legendario, al ser la más difícil de todas, de base le otorga a los enemigos un multiplicador de daño. Además, todos los enemigos tienen más vida que tú, pero la verdadera tortura de todo esto es la reacción y precisión del enemigo, haciendo muy difícil poder avanzar en la historia sin morir por el tiro de un yakal, siendo este el más letal de todos. No por algo, un streamer propuso un reto donde quien ganara Halo 2 sin morir, con todas las calaveras activadas, menos las que benefician al jugador, ganaría una suma de 20 mil dólares. Sígueme, para más curiosidades, o en mi Twitch, para verme jugar en vivo.